El problema que tenemos es el precio, el problema que tenemos es que las plantas no producen lo que ellos nos dijeron que llegaban a producir de acuerdo a las características del terreno. Ellos no, probablemente los análisis que se hicieron o los estudios de suelo no eran los correctos, entonces la planta no va a producir ni va a crecer lo que debería para nosotros poder cubrir las necesidades de la plantación como tal. La gente para salvar un poquito tiene que malvender para ir a pagar al banco, ¿por qué? Porque con estos precios ahorita tenemos un gran problema, el productor tiene que tomar una decisión, o atiende su cultivo, o come o le paga al banco. Bueno, es naturalmente que tiene que comer, tiene que pagarle al banco porque si no pierde su propiedad y al final lo que sacrifica es el cultivo. Primero es el precio, ¿verdad? Que está preso si hay algo internacional o es la parte del gobierno que estamos tocando el tema ahí. Otro problema que se está hablando es el asunto de los créditos que nos dio Palmatica, que nos estamos viendo afectados, el precio es muy bajo, no podemos asistir a la palma como se debe. Estas son las voces de los productores de Palma, la región Brunca, quienes están siendo afectados y buscan una solución al problema. Son familias de todos los cantones y dedicadas a la producción, quienes hace cinco años afirman que firmaron con la empresa privada y que al parecer no les brindaron la información correcta. El tema de precios es el que más les preocupa, a pesar de que hay estudios que indican que se debe reglamentar la actividad. Nunca se nos dijo la información veraz, la correcta, la que iba a influenciar en este caso en las tierras, de acuerdo a las características de las tierras de la zona. Entonces, nunca se ha ido desarrollando la actividad de acuerdo a lo que ellos nos dijeron en ese momento cuando íbamos a entrar en la negociación con ellos. ¿Hace cuánto? Hace cinco años, en el caso de nosotros y un grupo grande que todos entramos en ese tiempo. Todo esto pasa básicamente porque no ha habido voluntad política, digo yo. Cuando conocemos que existen dos estudios del Ministerio de Economía para intervenir el precio de La Palma y existe un estudio de la Defensoría de los Habitantes donde ese estudio de la Defensoría demuestra 15 hechos probados. Como por ejemplo, le hablo de contratos abusivos, le hablo de que en dos pesas de la región había diferencia en contra de los productores, donde nosotros por años, 35 años, no conocíamos cómo era el mecanismo de pagarnos. Entonces, es una serie de problemáticas que se presentan. Aquí la única salida que yo veo, y para parar ya de una vez por todas, estos abusos que se están dando por parte de las industrias, yo creo que es la reglamentación de la actividad. Porque hay que comer, hay que hacer los gastos y hay que invertir en las fertilizaciones de las plantas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es coger? Comer, no podemos dejar de comer, es lo primero. Y después, los gastos hay que ver, y al final la fertilización no se puede hacer, entonces la planta se nos va a decaer más y vamos a estar en peores cosechas. Entonces, son temas muy graves que venimos tocando acá para ver y reunimos con personal de acá para ver si nos ayudan y nos representan para la parte de Palmatica y el gobierno. En esta crisis está la FECOPALMA, que integra a unas 3.000 familias y también luchan por la causa a productores independientes. Debido a esta situación, acudieron al foro mixto regional y están unidos para buscar una solución. La idea es unirnos a ver qué podemos negociar con ellos, darles nuestra parte, la situación que estamos viviendo, que obviamente ellos la conocen como empresa, pero que haya más aceptación de parte de ellos y que se abran un poco más, que haya un poco de sensibilidad, a pesar de que son una empresa privada, pero que la haya, a ver la parte del productor y la situación que se está viviendo, que es una situación de crisis. Esta problemática fue presentada ya al foro mixto regional de la zona sur. durante una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón. Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias y presidente del foro, indicó que presentarán la inquietud en el foro nacional al ministro de Agricultura y al presidente de la República para buscar una solución. Me parece que en área están segundo, tercer lugar a nivel nacional, más de 60 mil hectáreas de producción de palma y me parece que es urgente y es viable resolver el tema para ellos. Entonces, vamos a coordinarlo con Casa Presidencial y con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía que se ha involucrado en este tema. Y también para la sesión de febrero del foro mixto nacional estaríamos también llevando el tema al seno del foro mixto como tal. En el caso de la empresa privada, ¿qué hacen referencia a ellos? ¿Qué acercamiento se va a tener con amigos? Vamos a ver una parte legal por el tema de contratos que hay firmados, el incumplimiento de los mismos y lo que ellos plantean en una información que no fue legal, digamos. Un parte de engaño por la información que se dio vendiendo una imagen muy positiva desde el cultivo sin tener un criterio técnico los productores. Y bueno, hay que entender también como que le faltó esa malicia de poder investigar un poquito más sobre las necesidades de clima, de topografía que se necesitaban para sembrar la palma y pues hoy se están viviendo las consecuencias del caso. Los productores de palma afirman que tienen cinco años luchando contra todo para no perder en la producción, pero que la situación ya se está saliendo de las manos.